Bueno, lo recién fue balneario y lo que viene ahora se llama Abrió. Sobre la madera, el otoño pasó y te dejó mirando al suelo. El asfalto se abrió mostrando la tierra. Solo faltan cuarenta cuadras más para llegar a tu casa. La numeración que baja, la calle desierta y nada. La madera creció, envolvió la vida entera. Tu cabeza se abrió recordando temas. Ya cambió la estación, la emoción, la música es nueva. Hoy el cielo se abrió, hoy la vida suena. Solo faltan cuarenta cuadras más para llegar a tu casa. La numeración que baja, la calle desierta y nada. Y solo faltan cuarenta cuadras más para llegar a tu casa. La numeración que baja, la calle desierta y nada. La numeración que baja, la calle desierta y nada.